y episodio 28 si no estoy mal del denrín 27 28 no lo sé por ahí vamos vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio episodio en el cual conseguimos tremendo despagote pero tristemente pues no tenía los puntos necesarios para equiparla y nos bifurcamos nos bifurcamos porque encontramos la otra parte del medallón que nos llevaba a la parte secreta gracias a la misión de milicent y ahora mismo no sé si estamos en la parte principal o estamos en atmar por saco vale así que primero que nada vamos a intentar buscar el mapa de esta zona y no sé si a vale la misión de milicent era aquí no sea que tendríamos que investigar también estas minas otras minas que nos dejamos no sé dónde era pero nos las dejamos hay mucho que explorar así que imagino que la serie se va a extender un montón muchos episodios van a ser de exploración y relleno porque no decirlo porque si hubiésemos ido a saco a la historia principal primero tendría la mitad de nivel que tengo ahora y ya nos habríamos pasado el juego pero esto hay que disfrutarlo vale así que estamos estamos yendo en el lado contrario es que no me suena haber estado por ahí pero bueno whatever aquí tenemos tremenda fortaleza fortificación lo que sea y creo que aquí ya vinimos vale pero si el mapa dice que el mapa está por ahí en el sur quien soy yo para discutirle holy fuck ah perro o sea nos ha metido hielo nos ha metido fuego nos ha metido de todo vale whatever hemos venido aquí por ti de los guardianes hankara messi y que haces aquí ah vale pensaba que era el npc que había en 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 la mesa redonda y que la había pegado sin querer pero no vale se está grabando esto bien imagino que si no estamos a tope ah no el audio del juego no lo estáis escuchando o si creo que si a ver disculpa diría que si a propiedades de tal altavoces usb me sirve vale si lo estáis escuchando bien lo que pasa es que al cambiar de de escena por así decir el sonido se va a la ve vale pues vamos en caballito para aquí tenemos un punto de gracia y habría que seguir su flecha donde está su flecha vosotros la veis yo no la veo vale es como para allá no pero quiero entrar al fortificador este a la fortaleza ostias tremendo de enemigo hay aquí no yo vi espada pétrea no teníamos ninguna así que nos va a venir el cañón por cierto este me recuerda seriamente a smoke aunque la paliza que nos está dando es bastante seria debería sacar al mimic el mimic lo saco porque porque puedo si el juego te da las herramientas hay que usarlas hay otras invocaciones que también están op y que a lo mejor no duran tanto holy fuck pero en combates así que estamos en clara desventaja pues que menos que ayudarnos un poquito con el tito mimic vale vale uno menos es que quitan muchísimo no quiero pensar que estoy under level porque no lo estoy pero igual hemos subido muchos puntos de tonterías con tonterías me vengo a referir que si fe que si no se que ole el mimic buen trabajo mimic vamos a investigar toda la zona ya puestos vale y fijaros la de almas que tenemos que no son pocas vale mapa lo podemos mirar vale hemos descubierto la fortaleza esta tenemos que visitarla si o si yo lo siento mucho porque huele a que va a haber algo suculento hay ciertas partes del mapa que son muy útiles en cuanto a objetos vale una de ellas podría ser kaeliz y la hemos visitado más bien poco nos hemos saltado un montón de minas también las minas son diría que de lo más importante del juego por el tema de que podemos subgradear las armas no con las esferas aquellas el mimic no para de tirarse hechizos una ratilla mira veis ahí está tirándose mierdas cuando no hace falta señor mimic por eso digo no le pongáis muchas piromancias y muchas historias al al mímico porque fijaros es tontito bueno se nos curan un poco los viales fijaros la cantidad brutal de almas que estamos consiguiendo bueno runas y en esta fortificación no estoy viendo nada especialmente útil no hay unas escaleras ascendentes un ascensor vale vale aquí hay unas escaleras pero de que me sirven ah vale ahora si tiene sentido el mimic subirá no lo sé espero espero que haya algo guapo aquí que merezca la pena bueno piedra de forja y por allí arriba que tal nada más nos podemos pirar vamos 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 lo dicho esta zona del mapa no es la más low de nivel por así decir así que es normal que nos abran un poco la cabeza vale esto es un punto de tránsito hemos entrado por esta puerta imagino y salimos por esta vale una dorada de tal y nada más cualquiera diría que aquí hay algo secreto tipo saltando ahí abajo pero si salta ahí abajo luego qué hay don no rick y como no lo sé nos piramos vamos a seguir progresando en la historia buena historia ya me entendéis avanzar hacia donde deberíamos estar yendo vale por aquí mucho enemigo y nuestro camino es en esta dirección así que pasando de los enemigos o sea era por aquí todo el rato madre mía para que me salgo del caballo vale no era por el otro lado WTF ahora el mímico ya no nos acompaña vale vamos para allá con ilusión y esperanza vale por esta parte no hemos estado a ver a ver a ver a ver tenemos tremendo de puente habrá que cruzarlo digo yo y ahí debería estar el mapa el mapa y un punto de gracia me sirve vale ahora haría la típica de subir de nivel pero no tenemos suficiente experiencia por cierto por cierto la ochigatana la tenemos a nivel 20 se dice pronto 20 vale ya tenemos el mapa completo del juego posiblemente si y donde tenemos que ir aquí hostia pues queda mucho que explorar parece que no pero esta zona es tocha vale tenemos este tipo de gigantes que es nuevo tienen pelo vale no quiero invocar pero si me quiero cargar a este man osea el daño que hacemos esta bastante aceptable el alcance de la ochigatana pues para estos bosses no es el más óptimo holy fuck uff ah que bien como no me ha matado no lo sé joder con el breakdown skill no? no sé cuántas almas ha dado pero pocas vale como chiste ha estado muy bien me voy a curar los estus bueno reponerlos vaya los viales y vuelve a aparecer el enemigo vale esto tiene pinta de ser una zona de gigantes estos son los que había en la capital puede ser os acordáis que había gigantes es la primera vez que lo vimos en todo el juego que les faltaba unas piernas y estaban como sentados y disparaban eh que es esto? ah es un cuervo bueno uno o dos estos enemigos estos enemigos yo creo que son obligatorios de matar en caballo porque tienen mucho alcance joder joder cuantos hay ah que se pegan con los gigantes bueno pues ahí les dejamos no? para que interrumpirles están ahí a su rollito tal mientras tanto podríamos buscar punto de gracia que la jiji vale ahí hay unas ruinas si hay ruina eh si se baja del caballo es porque hay invasión y esto es que es así invadido por dedos sangriento o kina o kina no vendrá de asina no? si un samurai clara refe a ishin pero bueno ah que tiene dos katanas yo solo tengo una ya te quito imagino que nos dará la katana no? o el set entero vale no le mato por poco vale easy kill y no tan easy, tenía mucho rango ríos de sangre la máscara o kina a ver igual esa katana si que renta y este? ah esta es la daga que conseguimos que hacía putrefacción no? bueno bueno whatever y vamos a ver la katana que pide? después de sentir en sus carnes la espada de okina en su locura moh soñar de la sangre le hizo una propuesta le ofrecería a okina una vida como demonio en la que su sed nunca se saciaría ah nos pide 20 de arcano me la tocas con la mano no acumulación de hermorragias vale me la voy a poner pero no va a ser efectiva no vamos a poder usar ese arte no tiene mucho de hermorragia pero seguro que incrementará al subirla de nivel me gusta pues nada subir arcano gente lo que hay vale por aquí no hay un punto de control osea fijaros todo lo que hemos recorrido y no hemos visto ninguno seguramente hubiese uno aquí a las ruinas que hemos dicho que vamos a visitar son estas de aquí o será una iglesia oh es una iglesia vale podemos mejorar mejorar los viales bueno se ha dado 20.000 almas ese man subir de nivel no podemos necesitamos 80.000 esto no era esto vale tenemos no tengo suficientes pero bueno en esta zona nos habremos dejado un montón de de vainas obviamente pero tenemos el vial a nivel 9 pero nos cura un montón vale vamos a gastar unas pocas de estas usar selección que se yo 3 esto cuanto da no mucho no vale otras 3 4 este igual ya me he pasado fuck y me he pasado pero por mucho a ver subir de nivel arcano tenemos 11 de arcano hasta 20 es una locura pero bueno si encontramos una buena zona de farmeo no creo que sea tan chungo de conseguir nivel 20 de arcano lo que pasa es eso tiempo farmeo lo que no gusta la verdad no se si optar por la opción de renacer pero es que no me va a servir de nada oh esto vale con esto creo que se suben las armas a nivel 25 pues estaba escondido eh policía estaba escondido y protegido por tremendos pollos vale imagino que la mecánica es subir la montaña no no sin más que si que nos persiguen tremendos bichos si y aquí que hay no hay nada interesante no me lo creo bueno yo paso de estos pollos buscamos puntos de la gracia cuevas bueno lo dicho lo dije en el streaming anterior bueno en el streaming no en el video anterior y lo digo en este seguramente en algún momento haremos episodios extra en directo en Twitch por ejemplo donde nos dediquemos a rebañar todo el mapa lo que no se si hacerlo post game después de la historia principal o entre medias pero es que claro si lo hago entre medias vamos a subir un montón de nivel aunque ya para subir un nivel son casi 100.000 una locura hay un gigante no hay un punto de guardado bueno aquí digan lo que digan en esta parte del mapa al estar todo nevado y ser todo tan clarito y demás yo el tema de los puntos de gracia no los veo seguramente hubiese ahí uno delante que no lo vería y de hecho toda la lógica apunta a que por aquí debería haber uno vaya pero bueno whatever espero que al menos haya un punto de America que en verdad es marica pero aquí en español han puesto el acento porque se se malentendería con lo otro ostias ah que me ataca vale que gastamos viales a lo tonto pues también a ver tu vente para acá que yo no quiero luchar ah ok si 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 todo lo que tu quieras pero vente para aquí ven 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 holy shit esa es esa es el breaking dance salta no eres tan bravo venga salta por aquí listo no saltas no haces una voltereta no haces una voltereta de esas que sueles hacer vale ojo venga un saltito ah ah ahí no se hace daño de caída que bien bueno había que intentarlo no? why not? igual era más para la izquierda yo lo que quiero es que se mate que se mate solo ostia estamos a tomar por culo no? o no tanto? no debería haber un punto de America o algo ostia no se ha dejado tomar por el culo no? va a leer allí tengo un pollo detrás ¿a que si? vale si no me sale ahora el que se suicide o algo lo lucho normal y fijaros ya entrando al combate ya se porta guay que me va a dar con con el plato ese gigante que tiene eh a ver ven hermoso joder que me la como es que tendría que caer como por ahí no? si saliese bien la jugada caería por ahí ostia tiene un aspecto de vikingo que flipas vale caete 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 uff vale no se cae no? no se hace daño yo he intentado así que me va a tocar luchar fuck que putada eh bueno pues luchamos yo he intentado la vía pacífica lo que si y creo que me debería ponerme veneno a ver no tengo ni la ni la ochigatana puesta a ver esto no lo puedo usar en caballo no? no no por cierto hay unas artes de guerra que tenemos que ya conseguimos en la serie que están bastante chulas porque hacen sus veces de encantamiento de arma y hacen un ataque y son arte de guerra no necesitas encantamiento ni nada ole vale toma 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 le metemos tremenda paliza se habrá envenenado o no verdad? claro a este man no se le envenena yo lo voy a intentar por todos los medios pero bueno ya se fuego se han envenenado si messi messi encara messi encara messi encara messi au pero bueno es que no veo toma o sea fijaros lo útil que es el veneno en este tipo de bosses tiene mucha vida? pues mira te enveneno ahhh perro me hiciste puta wey ahhh bueno la patita válgame ahhh 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 es el culo de grefa ahhh 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 solucionado el charingan tú... naruto quiero encantarme esto otra vez si me deja el man vale mucho fuego no veo una mierda pero me encantaría envenenarle ah que hace el breaking dance uno... el breaking dance dos... el cruzadito ah imagínate pegarle tiene mucha vida esta mierda no? osea vamos over level creo pero si vamos over level es por el talismán que conseguimos del abejorro de no se que ah bueno se me pasó el efecto wey vale me arrastra con el pie de lo grande que es vale no 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 te puedo creer chabón imagínate envenenarle envenenate perro ah no bolitas no veo vosotros veis yo tampoco ah los bracitos hay que pegarles se arrancará un brazo ah no vale ya no tengo viales mierda me he tocado el botón muere muere ni de coña no? ah que bien vale en segunda fase es mas jodido de envenenar tiene toda la pinta pero bueno le hemos quitado todo eso y el primer try not bad pero vamos a este boss veo muy clave el veneno estoy por cambiarme el arte de guerra a la chigatana y ponerle venenos osea le metemos veneno se vaya muriendo solo y con la hemorragia yo diría que es gg no se si este podría ser mejor igual igual si me voy a poner este por el que dirán pero eso no es tan meta calla no es útil contra este calla me lo voy a poner vale ahí viene el tocadiscos porque tiene un disco que te toca y si no y si no pues siempre tenemos al mímico pero es que no me lo quiero pasar con el mímico bueno empezamos así igual saco al mímico sabes ah bueno que no tenemos alcance eso será tu opinión vale pues dos estus ya a la basura vale pues dos estus ya a la basura a ver señor yo voy que bien a que bien se pone serio pero bueno ya se alcanza que no tiene sentido el movimiento que tiene este perro vale se muere se muere por el veneno no de gratis ya podría empezar la segunda fase envenenada ahí en todo escroto vale nos piramos creo no, no nos piramos nos comemos una mierda ay Dios mío pues es que caminarse todo esto hasta el boss todo el rato pues es un poco una jodienda igual deberíamos haber explorado más toda esta zona que fuera coña solo tenemos dos puntos de control WTF debería haber uno por aquí o por aquí alguno más por aquí toda esta zona ni la hemos tocado con un palo y estamos yendo directos al boss eso está feo igual deberíamos ser que es lo que os digo si os ponéis a a completar el juego todas las mazmorras y todo pues luego los bosses tenéis nivel más que de sobra yo estoy teniendo un poco el nivel de sobra más que nada por el tema de del anillo del abejorro bueno el talismán del abejorro como se llame breakdance pero bueno deja de mover la pata hombre ah bueno iba con con trampa algún día llegaré a pegarle en la pata vale ahí está no veo nada ah bueno volteretas let's go o sea que counterplay haya eso aparte de un te jodes vale let's go igual para la otra fase uso el hemofuego pero bueno el mapa tampoco ayuda mucho pero bueno a ver si lo puedo envenenar maldita sea vale vale ya está envenenado ya todo debería ser más fácil joder cuando parece que le puedes pegar nada mentira que bien no esto no bueno por suerte le estamos haciendo daño extra no no lo veo bueno podía pasar ¿no? el veneno sigue ahí atacando pues nada otro voz asequible todo este caminito todo el rato es un coñazo ya lo sé pero no queda otra molaría tirarlo por el precipicio o sea es tan grande que todo apunta que debería ser posible que de un salto una voltereta o lo que sea se caiga pero ya luego ves a otros enemigos que te persiguen subes por un ascensor y por el hueco del ascensor se caen y se matan pero estos no vale te la salto aprovecho para esto tal no sé qué vale el caballo medio muerto imagínate darle venga hombre otra vez el truco del pie venga hombre baja el puto pie perro o sea fijaros la movida que hay que hacer para pegarla en un puto pie pim pam pum pam si si saca bolas de fuego lo que tú quieras venga venga vale saca bolas todo lo que tú quieras venga me mata y el caballo también como me gusta que se ponga a fijar el pecho como si fuese viable el pegarle ahí fijaros yo intento pegarle en el punto que hay que pegarle que es el pie pero yuca y cuando me pueda acercar a hacer el maldito fuego ese vale ya está mira yo voy a sacar a este que sea lo que Dios quiera este no va a hacer nada el mímico no os columpiéis ya sabemos que es tonto pero bueno espero que con el sangrado o algo vale ahí la ha metido sangrado pero porque ya había metido yo unos cuantos golpes vale aquí es tuneado vale aprovecha mímico mira el mímico donde está no sirve el mímico bueno al menos distrae no muerto ya está que pesadilla macho nada más que se tira piromancias y mierdas y lo único que hace es estorbar 180.000 para para saca aquí va a haber un punto de guardado puede ser eran mis almas pues nada gigante muerto es lo que hay lo hemos matado a caballo con el mímico bueno aunque el mímico no hace mucho el pobre mímico no tiene caballo pues es lo que hay vale pues ahora a ver que toca tiene pinta de que me voy a caer me he cagado ahí no creo que se pueda bajar digo yo ese boss no me ha gustado ni un pelo o sea voces en los que intentas hacer las cosas bien vas a ir a melee con tu espadita te acercas al pie pero justo cuando te acercas le vas a dar y quita el pie anda vete a tomar por culo gigante de mierda ahí se ha columpiado el Miyazaki está pensado para combatirlo a caballo o sea 100% vale que hemos dicho que íbamos a subir a arcano que hasta 20 de arcano es mucho podríamos estar subiendo vida cosas que sean útiles de verdad también subimos la inteligencia hasta 18 y la fe por algún motivo eh ponía a hablar con la con la elfa hablar con con Melina a ver que dice si si ponle ahí un parche o algo como el juego este ¿no? ¿estás preparado para combatir a cardinal sin? let's go very well let my hand rest upon you for but a moment ok ok somos panas te doy la mano que nos ha chupado nos ha chupado la energía nos ha suqueado claro esto es tremendo volcán y va a coger las llamas para quemar el árbol no me digas más ahí está en vez de hacer tremenda paella con la paellera que llevaba el gigante ese esto es la la famosa yesca ¿no? tendría que haber dicho que no porque quiero explorar más la zona nevada es enorme arde yoga fire burn for the sake of the new lord si si pero no me guiñas más el ojo llevas todo el juego con el ojo guiñado el piano plin plin plon pudiera ser ap the one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death up goodbye Vale, a ver ahora donde aparecemos, que esa es otra Plim, plim, plom, plim, plim Vale, aparecemos en tremenda tierra de dragones Muy estable todo, rocas flotando, tornados, a lo normal Vale, y a nivel curiosidad, donde estamos, ah, no puedo abrir el mapa, si, si puedo Oh, estamos en este, esto donde queda, hostias Vale, vale, o sea que aquí ya no hay que conseguir mapa ni mierdas Vale, vamos a buscar un checkpoint para poder volver aquí Que no lo hay Y luego a investigar, creo Porque nos hemos saltado todo lo que es la misión de Melania Es por aquí Bueno, Miyazaki y sus caminos, ¿no? ¿Para qué pone una escalera? Pudiendo, pudiendo no ¿Hay punto de gracia? No, ¿verdad? Dan como gana de saltar al tornado Que mágicamente no nos está absorbiendo Es un puto tornado A ver, aquí, what? Esto tiene una pinta de que nos van a guansotear todos Quiero quedarme con la experiencia que nos dan A ver, tenemos 18.600 Ah, no me he fijado Mil o algo así A ver Toma, hostias Ah, que se pone esto en medio, justo Qué bien 1200 O sea que sin el anillo Serían mil o algo así No es mucho Pero lo que sí es mucho es el daño que meten No estos hijos de puta Su puta vieja Vale, me lo han explicado 21.000 a la basura Vale, me voy a cambiar esto Me voy a poner Jueguito Aunque yo creo Bueno, y sin el creo Diría A ver Que las piromancias estas Escalan O sea, deberían ser más fuerte Vale, escalan con fe Y arcano Tócate los huevos Imagino que escalan, ¿no? No, porque no pone Que sean C o D O cualquier mierda de esas Igual Lo que hay que mejorar es el sello Tenemos otro sello mejor Vamos a mirar Ah, escala 27 de fe Vale, a este le podemos Le podemos usar Inteligencia Y fe 17 Este pide 40 de fe Una puta locura Igual deberíamos mejorar El sello este Y ya está Pero escala con fuerza Y tenemos fuerza Vale, let's go Era por aquí Todo el rato El chiste Es que si no Que si no tengo Un punto de control Luego como vuelvo aquí No podría Creo Vale, mira donde me pone El maldito Miyazaki Y las almas Vale, mueren de tres Vale, el resto Si no les molestamos No pasa nada Vale Vale Vale, pues lo dejamos así Tampoco vamos a ponernos aquí A incordiar Un poquito Splinter Toma Vale, vale, vale ¡Pum! ¿Usted de dónde ha salido? ¿De aquí? Por ahí no hay nada, me imagino. O igual sí. No, tiene pinta que no. ¡Oh! Punto de la Jiji. Vale, vamos a avanzar un poquito más. Ya por curiosidad. Está todo guapo, ¿eh? Vale, por aquí nada. O sea, por aquí es obligatorio. Piedra de forja 6. Debería mirar si puedo mejorar la... ... ... ... Ah, bueno, un dragón. ¿Por qué no? Pues mira, tú lanzas rayos, pues yo lanzo a mi primo de zumo sol. Ah, no le quito ni mierdas. Qué divertido. Justo lo que quería, ¿no? A ver, no le voy a fijar porque tiene pinta de que si le fijo es peor. Toman toda la cola. Toman toda la cola. A ver, Mimic, haz algo. Aparte de tirarte piromancias. ah bueno, será tu opinión perro ahí ahí enfócate en el mimic, tiene pinta de ser de piedra este dragón no le quitan ni mierdas mira el mimic haciendo lo que puede, ah bueno imagínate poder pegarle vale, le va a meter veneno, pues yo también espérate, espérate perro al final no me he metido el veneno vale, pero el mimic si le ha metido veneno no sé ni cuánta vida le queda, eso para empezar vale, poco ah que bien que maravilloso, vale, pues ya sabemos que hay que meterle veneno de primeras y el mimic, obviamente vale, por donde era por ahí no vale, igual demasiado pronto a este le puedo sacar ya que se vaya tirando sus mierdas y sus cosas vale, ahí están mis almas buen daño la verdad vale, el mimic se ha puesto también veneno lo cual es bien ah bueno por suerte eso no quita vida ah bueno veis, ya se está tirando piromancias y mierdas el bobo ah, tremenda de hostia vale, ya está envenenado vale, nos aspiramos de ahí vale, ya tiene veneno cuidado que hace el placaje eléctrico este dragón tiene pinta de ser débil o al rayo o a la magia aquí no tenemos ni una cosa ni otra porque hemorragia está claro que no le estamos haciendo vale, muertísimo lidera de forja de dragón vale, me sirve un montón de runas que diría que voy a gastar pero ya a ver 58.000 han sido o 20.000 bueno, whatever esta 35.000 más cercano ahora sí ahora sí podré pasar por ahí digo yo pin dragón a no ser que respawne otra vez vale no respawnea otra vez parece ser grasa de herida grasa de herida de dragón o la había que usar eso en el combate bueno, paso el mimi que está más OP oh, piedra de forja 8 ah, no mames wey pero bueno y esos movimientos toma un bobo un bobo el de un bobo el de de la forja 7 yo creo que ya deberíamos tener suficientes igual nos piden más 9 esto yo creo que hay dos opciones o subir por arriba o bajar para abajo y aquí nos hemos ahorrado algo si entro por aquí ah que está el suelo roto chupar la crack de ahí si me tiro me mato eso está claro y ahora forja 6 oh graba que te lo ponen ahí morado como si fuese a ser el ítem el ítem que te va a solucionar el juego cuando ni mucho menos ah, vale que están aquí adorando al objeto que debo pillar vale, vale ah, bueno o sea, ese objeto tiene pinta de ser suculento y me matan justo al pillarlo bueno, antes de pillarlo que bien que divertido buena vale, no me jodas que ahora tengo que ah, no, estamos aquí ok vale, y por donde hemos dicho que era había como que pasar de estos ¿no? ir por aquí y hacer ah vale got it lo que no quiero es que me persigan voy a ir directo como un vale mala idea igual es mala idea si saltas ahí no, verdad bueno por suerte estuneamos fácil vale y ahora las almas están en el otro lado ah, vale vale uno de dos que bien no tener estamina vale piedra de santuario ahora sí anda toma por culo esto es para mejorar las invocaciones por cierto me acaban de dar menos almas de las que tenía no, verdad a ver voy a intentar marcarme aquí tremendo salto kill y fail vale esto imagino que lanzaría rayos y pasamos por abajo me da la vida que se pueda correr con sigilo vale no veo no veo no veo es que bien no me da tiempo a hacer el arte toma bobo se ponen aquí a hacer saltos y florituras vale y estos dos hemos vuelto donde estábamos wtf vale hay que ir por allí eso está claro runa de héroe y por allí cabra un poquito de nada vale esto va a ser un atajo a ver let's fucking go vale aquí no hay un punto de la jiji ah no mames bueno por aquí no quiero ir si me van a vomitar en la cara mejor me vuelvo y ya está quiero ir por el otro lado aunque tenía pinta de camino principal ah perros literal vale aquí había un punto de la gracia todo el rato eso pega un montón a ver los talismanes hemos dicho que me iba a quitar este y me iba a poner el que tenía o bueno también me pueden pintar la cara aquí están aquí están mis runas messi bocadillo chorizo messi esto que es para comprar umbra piedras o piedras sombrías ya he visto que la versión de latan está traducido distinto el juego y por eso cuando hay gente que comenta no se quedan las piedras pues yo digo umbra piedra cuando en la versión de latan es piedra sombría o piedra de forja sombría algo así hostias para haberme caído ah que saltan tienen inteligencia ah bueno que me pegan por alguna razón gratis pues si me pegáis gratis yo me piro eh a ver como llegáis aquí cracks checate esta umbra piedra de forja 7 ah que saltan sin ningún tipo de problema ah uff haberme matado leche dorada messi 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 vale vamos rebañando cosas ahí hay un tremendo punto de control umbra piedra de forja 9 messi ahora la pregunta es puedo saltar para atrás a ver ah va a ser que no ah bueno pero se puede ir más para abajo todavía espero que las runas estén aquí y aparezcan en el punto de control vale estaban aquí ah justo vale pero hemos visto que por ahí se puede bajar vamos a echar un ojo ah ah bueno que no es así no es como en todos los souls no esto tiene que ser con saltitos con carrerilla con caballo si es posible vale esta vez donde aquí vale a ver así en diagonal vale eso quería era tan difícil ah bueno que no te quito ni mierdas tú ah que tiras fuego pues te la meto por el kill es que encima eso son enemigos lego que seguramente resucite vale donde estaba el objeto aquí runa dorada 12 con esa runa son niveles gratis ah bueno opinión hola buen día venga a cotidiar de Chile bueno si me respetas te respeto este camino no será principal ni mucho menos pero yo me lo estoy inventando bueno esto que son las escaleras del metal gear o what the fuck a ver tú no es si va por culo ah que no se ha muerto estupendo aquí hay tremenda trampa fijo otra mierda de estas para subir las las invocaciones no me ladres perro vale y hemos vuelto al punto de partida ok oh tremendo item mierda la maldita grava o sea que al final todos los caminos llevaban aquí ah pero de ahí se podía bajar más no si bueno nevermind ah no mames es Gael toma estos son los caballeros del este como se llama el comandante Onigo toma ah bueno que de un piso me puedes quitar media vida ok estos estaban mamadísimos o sea yo creo que ese combate quieras que no tienes que invocar porque son tres contra uno vale no puedo sacar my make y si te das la vuelta que tal creo así te ataco por la espalda tal no sé qué ah bueno que vienes para acá entonces ya no hay chance toma ah bueno otra vez vas a hacer lo mismo stun ya tocaba la armadura de este tío tiene que ser buena no ah bueno me da la alabarda esa alabarda la tenía ya no es que sé que tenía armas repetidas o no es que las que tengo repetidas las suelo vender veis pero tengo una que está más ocho por algún motivo martillo podrido tenemos gran cosa dos ochivatanas esta es la que quería usar pero habrá que mejorarla de hecho luego vamos a ir al al herrero no sé cuál de los dos porque sé que hay otro ah bueno opinión esto está pensado para que los dejes pasar no digo yo o sea no te puedes enfrentar contra dos sin poder invocar sin poder hacer nada bueno pasamos de él otro ahí bueno fiesta es una fiesta aquí otra tumba de tal este nos va a meter una paliza o sea le quitamos entre poco y nada que no ataques ah bueno 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 que tienes ahí 20.000 golpes de cuánto ha sido ese combo de 8 golpes de 10 ah bueno toma no te puedes fiar que eso manta de palos me ha dado ah bueno si me disculpa vale hay tremendo de item obviamente para que caigas en la trampa de pillarlo que tiene que tiene el katum hello down nos va a perseguir hasta aquí en serio es que ya empezamos ya empezamos a tener muchas almas eh ojo yo creo que es la primera vez que nos encontramos un NPC para invocar para invocar a ver sé que hay uno que te ayuda en la pelea de Godric al principio del juego en el castillo del velo tormentoso pero así más adelante no he visto ninguno más a ver nos ayuda para una vez el samurai en la entrada de la cueva de parches y ya no sé más la verdad pero este no lo he visto en todo el juego para invocar ah bueno ahora entiendo y si encima saco al mimic paliza tremenda no? pero es justificable porque porque no tengo muchos estos la verdad ah bueno 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 ahora somos tres contra dos te cagas bueno parecido al online no? como si hubiese invocado gente muerto ahora el otro hostia lo está pasando mal este ahí está el mímico tirándose piromancias como siempre ala muerto y por qué no se acabó la pelea ah bueno que renacen son un círculo vicioso ah no mames vale pues así es como se abusa de un boss me imagino me quedan dos estos cortarse bien vale vale bueno facilito oh esfera de minero tornado de llama negra me sirve vale pues checkpoint y ahora sí con estas 163.000 almas yo creo que nos vamos a ir a a mejorar armas o algo a ver se está grabando esto bien si mesa redonda ya estoy ah no hay nadie que ha pasado hola vale ese man sigue aquí las viejitas también ofrecer esfera de una piedra de tal hostia están caras eh hasta solo tengo dos igual compro cinco y vamos a ver vale imagino que toda esta peña ha palmado por por quemar el árbol áureo si quemas el árbol áureo vale yo pensaba que era relacionado con la misión del otro perro el zampa mierda ahora se explica un poco de que vale el asunto en ese sentido pero reforzar armas vale esta la puedo mejorar piden 7 vale quería mejorar la otra katana no esta cual es no sube el tema de la hemorragia a lo mejor la han nerfeado porque juraría que tenía más vale pues igual esta nerfez bastante además o sea en la otra partida la tenía y creo recordar que tenía 70 79 de hemorragia una locura eso sí quitaba muy poco vale está de veneno está también me mola pero claro ya se nos está yendo de madre no las almas sí o sea ojo cuidado ahí que si no no puedo subir de nivel vale aquí tenemos a este man que ha muerto no esfera de D esta es la armadura que lleva todo el puto mundo no sé por qué imagino que la esfera de D será sus encantamientos vale la otra se habrá librado la que decíamos que no estaba aquí a ver si la encuentro vale esta también ha palmado vale esfera de Roger nos da su armadura de hechicero espadachín me la quedo con mucho gusto le daremos uso este man ha sobrevivido pero la chica que debería estar aquí que no estaba se ha librado y aquel man pues ya veremos ofrecer la esfera de Roger ofrecer la esfera de D vale estos son los encantamientos que ya hemos visto vale Messi y de aquí que podemos comprar poca cosa de esta igual compramos más es que son muy caras paso de la chivatana que nos pedía hombre a piedra 8 no puede ser ahora vamos a echar un ojo es que la tenemos a más 20 tú a ver Messi Messi bocadillo chorizo Messi bocadillo chorizo a ver tú ah vale podemos hablar con él sobre un tema extra piedra de forja 7 tenemos 3 vale vamos a comprar ahora hablamos con él porque ya ha visto el diálogo ese que podemos tener una conversación con él vale a ver 1 2 3 hombre a piedra justo la que no podemos comprar bueno si si podemos comprar vamos a comprar 8 igual se ha ido de madre el tema de las almas yo quería subir un nivel pero ya veis así es como se gastan las runas en estas cosas vale a ver si se ha quemado el árbol áureo ahora no deberíamos tener acceso a todos estos puntos creo porque juraría que es justo cuando se quema el árbol áureo que ya no puedes volver ahí vale esta la mejoramos la mejoramos ahora pide 4 esto lo voy a mejorar un par de veces por el que dirán y ahora forja 1 no es muy caro es que pudiendo comprar dos más es que sé que esas piedras van a ser ultra caras y no voy a poder subir de nivel pero bueno tenemos ahí runas extra cual era la que nos pedía la 8 por cierto por cierto tengo que mirar más ubicación de NPC ahora pide 6 que las voy a vale vamos a hablar primero sobre el arma exterminadora de dioses vale y ese arma que dices man donde está fijaros las runas como bajan teníamos ¿cuánto? 160.000 vale vamos a hablar con la woman esta a la hora vale quiero quiero esto vale nos dan tremenda piromancia del gigante o un látigo esta hemos dicho que la íbamos a consumir pero es que todavía no tengo no tengo claro en qué vale podríamos directamente comprar alguna armadura guapa la de radán la de radán esta era la mejor o sea fijaros esta es la de veterano la de radán queda por detrás veis por poco pero es mejor vale voy a pillarme esta donde está veterano y la de radán pues que la den por culo lo que pasa es que esta era muy pesada vamos a ver si tengo patroll con ella que yo diría que sí igual no esta es la mejor armadura del juego creo donde está ah vale pero esta tiene menos resistencia sagrado que esta ok veis tenemos fat roll ah bueno si nos quitamos esto a ver y si me quito el escudo seguimos teniendo fat roll nada nada esto es una puta locura una locura sin sentido vaya no la podemos llevar esta pesa más o menos lo mismo aunque a ver esto no está mal escamado escamado a ver esta me gusta pero va a ser mejor que la que teníamos igual si no si yo creo que esta está bien vale pues nos cambiamos de armadura hay que asumir que hay que hacer un cambio porque nos estaban reventando y esta no está mal quería ponerme el escudo este de tal pero bueno así estamos bien a ver vamos a ver si podemos subir un nivel aunque sea se nos ha ido de madre subir de nivel 85.000 típico típico voy a usar estas dos subir de nivel hemos dicho que igual arcano es que ahora mismo me pondría un poquito más de aguante por si pudiéramos algún día llevar esa armadura ahora cuánto necesitábamos para subir la ochigatana creo que pedían 6 u 8 bueno vamos a hacer gasto de piedras de esas piden 6 Messi inventario voy a gastar más de estas es lo que hay pues nada nueva armadura esta me gustaba de hecho se puede comprar bastante early creo que se podía comprar a un mercader que estaba a ver os enseño el mapa porque no sabría deciros el sitio exacto creo que era por aquí vale aquí hay un combate que no hemos hecho por algún motivo creo que es este mercader el que vende el que vende esta armadura pero no me hagáis mucho caso a ver comprar hostia 20.000 20.000 cada una o sea estamos renunciando a un puto nivel básicamente 50.000 esto va a doler esto va a doler muy mucho pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad a ver cuántas tengo una y necesito una más no voy a llegar a 20.000 ni harto de sopa ah bueno si ah que he comprado la que no es he comprado la que no es me cago en dios he comprado la hombra piedra cuando era esta todo el rato fuck bueno pues ahí ya las tengo yo que sé quería mejorar también alguna espada de estas guapas pero bueno eso ya lo veré más adelante no me voy a rayar ahora piedra de forja de dragón antiguo y ya la tendríamos al máximo vale Messi pues ya estaría vale una cosa menos y ahora me gustaría explorar por aquí un poco más ah no y vamos a hacer la misión de de mil y centa que habíamos dejado el tema del castillo ese sin visitar y bueno ya no vamos a perder muchas almas así que vale me gustaría tener más puntos de control que seguro que aquí al fondo hay algo guapo bueno vamos a hacer primero el combate ese que hemos dicho porque no me gusta dejar los combates sin hacer son cosas que molan a ver imagino que habrá que pegar tremendo salto por aquí detrás a ver voy a hablar con este man antes de nada para asegurarnos que esta es la armadura de escamas por lo menos la pechera ah pero esta no es ¿no? armadura de escamas ¿cómo se llama esto? armadura escamada que no es lo mismo vale pues este man no era esa está muy bien para niveles bajos así que la gente que pregunta oye una armadura guapa para empezar el juego tal pues esa esto no era en combate ah vale esto era otro vale pues lo vamos a hacer otro puzzlecillo de esos a ver ¿dónde están las instrucciones? busca tres bestias no sé qué esto lo siento pero me hice spoiler de Alex el capo y Alex el capo empezó a dar así y ala ya está ahí había una tortuga porque teóricamente en el agua ves las patitas moverse pero whatever las otras dos deberían ser visibles sal la putada de estos puldes que te pongan una tortuga de estas es invisible y falta una tercera que al no ser que sea la que vimos en su día que estaba en un árbol sin sentido eh perro que no es el caso ¿no? vale pues la otra debería estar no muy lejos escondida en algún yerbajo que no tiene más vale aquí está y ya estaría ¿qué habrá aquí? no lo sé pensaba que era una pelea a ver ah no puedo abrir el mapa curioso que no puedo abrir el mapa mientras escalo unas escaleras pero sí poder tomar un estos curioso cuanto menos vale vale es que igual vale si esto era una torre todo el rato yo pensaba que era un combate vale eso para los magos está bien es una ranura más para poner hechizos sin más vale había una cueva que la podríamos hacer que creo que es esta no está ya la hicimos el caso es bueno ya lo he dicho un montón de episodios que me encontré una cueva dije vale el siguiente episodio lo empezamos en en la cueva esta y ya la hacemos pero ahora mismo no caigo donde era o sea que sepáis que hay un punto de esto de gracia alguno de estos en general que activé pero no hicimos a ver es que hay mucha cosa por investigar puede ser este no es que no creo ni que fuese en esa parte del mapa bueno que whatever vamos a lo que vamos esa es la misión de Millicent que de Millicent creo que ya conseguimos dos piezas ¿no? de tres no lo sé conseguimos la vaina esa de veterano que no sé si era un pie o una daga o un lo que sea vale era por allí todo el rato pero es que por ahí seguramente haya cuevas y mil cosas y es que fijaros el tamaño de esto casi dos veces el Necrolimbo toda la parte nevada esta vale pues let's go era aquí al lado ¿no? sí a ver a ver a ver a ver y esto no se entra por ahí bueno una runa esto está más cerrado armadura vamos a verla a ver si es mejor que esta armadura de cuchillo negro ¿no? se llamaba no es mejor pero es una armadura ligera esto es full lore estas son las asesinas que llevaron a cabo las hazañas de la noche de los puñales negros y eran todas mujeres y según los rumores eran númenes números vale pero esto tiene ya casco de por sí bueno whatever esa me mola estéticamente y tal y este enemigo no sé si lo matamos la otra vez ah pero este tiene un hacha este es distinto hostia tú ese hacha ojalá me la dropees ah no mames ah que tiene una serpiente que bien ¿no? y me pone putrefacción ah bueno que bien lo que tú quieras pero ese hacha me lo das fijaros que tenemos la piromancia de de quitarnos la putrefacción pero es que no ha dado no ha dado chance bueno por eso es la cosa de gastar las runas antes de llegar ahí a ver hay más rápido caballito corre corre caballito no sé es muy raro que haya esas paredes en esta ciudad que no te permiten pasar por donde quieras pero si voy por detrás y hago así si me permite a ver bueno en este caso no y me como una mierda vale la armadura estaba aquí para todo el que la quiera y voy a enseñar el mapa ya puesto pero bueno ya deberíamos saber que estamos aquí en Ordina ciudad litúrgica vale estamos aquí al norte pues ahí queda vale ahí están mis almas ok estaba guapa esa armadura por lo visto en la noche los cuchillos negros es cuando maceran al marica ese digo bueno ya me entendéis toma está bastante tocho este mano bobo grievas de duelista podrido gran hacha putrefacta gran hacha putrefacta es que suena de puta madre ese arma a ver tiene que pesar como su puta vieja 30 de fuerza provoca putrefacción dios esto tiene que ser un revientavoses que flipas a ver dios ah bueno vale si algún día me hago una build de fuerza que sepáis que este hacha va a ser de hacha esto al final me lo puse con la tontería de probarlo vale si hace parres no pues ya está ya está aprobado está buenardo y por aquí que hay o sea ese man estaba custodiando algo fijo un poquito de nada vale allí tenemos un checkpoint esos puede ser ah no es un árbol con semilla y todo a ver es que nos hemos dejado un montón de semillas eso seguro no hemos investigado nada de esta zona ni de esta zona ni de la anterior o sea aquí tiene que haber millones de cosas mirador todavía no hemos usado un mirador en todo el juego los miradores son como como un Breath of the Wild iba a decir las atalayas pero es que no recuerdo si eran atalayas o era una función del del propio de la tablet esa que tenía la piedra saika salía como un un zoom hacia el cielo y desde desde ahí veías toda la zona bueno whatever no me acuerdo no sé si era cosa de las atalayas no o de cosas que te encontrabas por ahí que pudiera ser creo que sí eran unos unos interaccionables en los cuales pues hacías zoom a carne cruda vale aquí no me jodas que no voy a tener ah vale iba a decir a lo mejor hay que pagar para poder entrar ahí y este que mira son los perros que invocamos vale let's go aquí what vale imagino que hay que activar cosas pues vamos activemos cosas escucho gente escucho gente y no mola ah bueno ah que bien esa es la armadura que acabamos de conseguir fuera pues son las asesinas de los cuchillos negros tremenda refe a la noche de los cuchillos largos de ya sabéis que vale eso de luchar contra enemigos invisibles pues no lo llevo yo muy bien no no lo veo justo vale y si salto por aquí te ignoro ajá ah oh fuck vale escalamos por aquí el suelo está claro que no hay que pisarlo por razones obvias y ahora aquí voy a hacer el efecto celda que es mirar a ver donde hay que ir vale allí hay una seguramente allí hay otra no tenía yo el catalejo comprado inventario tal no sé qué era objeto clave igual no lo tengo ni comprado que puede ser no veo el maldito catalejo veis tenemos una invocación que es azul o sea el resto son moradas pero esta es azul o sea esa tiene que ser clave a ver no veo nada ¿y esto qué es? ah bueno mapa de la putrefacción vale ahí se quedan guardadas las cartas de las misiones y todo vale pues por aquí ah bueno que hay gente tirando mierda también ah bueno equilibrado el daño ese no a ver ya puesto vamos a mirar si se está grabando bien así vale ahora tocaría que entrar otra vez porque es como un mundo alternativo aquí que hay nada let's go vale sabemos a dónde ir al primer punto que era por ahí abajo había unas escaleras tal no sé qué pero lo que no sabemos es dónde está el maldito asesino claro el ser invisible vale ahí saltamos vale ¿dónde había una una columna una columna de estas he perdido totalmente el norte oh o sea no sé dónde estaban las escaleras de antes pero bueno hemos pillado otra no vale vale bueno con esta ya sabemos dónde hay dos es que con las columnas no puedo ver será por aquí vale hostias venga hombre que os habido cuenta de que todo enemigo que dispara tres flechas nos van sotea vale ahora estamos en un dilema vale era ahí vale ahí están mis almas por suerte hay un arquero menos pero no sé si es un arquero clave de los que nos habían matado antes vale este ya está dado o sea no hacía falta volver aquí bueno sí porque es puente hacia la otra zona vale siguen estando aquí estos dos lo cual es una jodienda vale antes había subido por aquí y ahora no puedo ah vale sí Ankara Messi Ankara Messi ahora que ya me podrían dar el arco ese todo guapo pero no seguramente en esta zona haya por ahí algún objeto oculto es perdible pero bueno ya estamos acostumbrados a estas cosas ya está ¿no? no jodas que tengo que volver para allá cuando perfectamente he activado esto no hombre no no jodas macho malditos putos legolas nada quitan demasiada vida esos perros claro estamos en una zona de asesinos no aquí donde vivían las asesinas de los cuchillos negros y déjate que en esta zona en la zona normal no haya enemigos de esos invisibles aparte vale escucho patitas a vale por aquí no me puedo escoger fijaros es que no dejan ni huellas en la nieve yo juraría que aquí le hemos dado vale igual esta no es y va cambiando dependiendo de la partida o lo que sea no lo sé voy con el apretado no fake toma vale por suerte me han dado más viales vale este es el primero no entonces solo sabemos dos de tres este también ha quedado activado what the fuck pues nada a ver si es por aquí toma no me interesa si si tú dispara flechas todas las que quieras hay ahí sin descanso igual es allí es que ahora mismo no sabría yo decir que te caigas hombre vale ahí no hay nada ahí tampoco pues no sé ahí hemos dado ahí también la del fondo es que si acaso falta la del fondo vale nos tiramos por aquí ah bueno que tienes eres un goku igual falta esa de ahí abajo no lo sé no ayuda mucho el tema del asesino ninja este no sé si cada vez que entro lo van cambiando o que leches pasa podré ir a caballo por aquí imagino que no vale creo que es esa esa en medio pero esa ya la hemos dado o tendrá que ser en un orden específico en las tres que había ya le hemos dado en teoría nos apagan ¿no? o sí vale entonces faltan son más de tres presupongo o una runa me sirve quita coño la pregunta es si me pongo la armadura de las asesinas seré yo también un ninja vale ya está y me sacan de aquí vale perfecto me han dejado reventado o sea de aquí sacamos de bueno el hacha la armadura de de las ninjas estas y teleport arbol hierático de michela ok un poquito de esquena vale de build vamos bien no nos vamos a engañar estos si van a su rollo yo paso ostras vale trompetas bueno 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 que nos mata ha hecho la típica de al ya un acabar maldita sea a ver con el saltito vale por allí hay algo un brote de no se que vale vale lo que digáis yo paso de flautas o lo que pega vale este es el que nos ha matado antes así que pasando de él vale para mí que hagan lo que quieran yo lo que quiero es avanzar punto a putrefacción roja como apetece runa de numen por suerte tenemos tremenda piromancia que nos cura la putrefacción vale vale a ver y por aquí que un man que nos da 2000 de experiencia pues mira buena zona de farmeo ya este si hacemos así pues obviamente otro 2000 no y este otro 2000 boom ah de seta fundida pues nos estamos hinchando a farmear parece que no, pero esta zona es buena vale, justo la que necesitábamos, la 8 pero ya un poco tarde pero bueno toma y eso que tengo la 8, una más 25 dice pronto pero bueno que mierda ha sido eso ah bueno joder con la camarita este no es ese si era joder, 25.000 de experiencia en un momento si la recupero me pondrían 50.000 si mata a todos, claro no es malo pero claro, luego para subir un nivel que sea justamente arcano arcano para no sé qué para una katana que seguramente ni use porque está nerfed pues let's go así que al siguiente punto de control dejaré por ahí el episodio y tal que yo creo que así ha estado bien vale el siguiente punto de control tiene pinta de ser ese veis hace backstab fake como este easy kill vale aquí es donde estaba lo serio que lo inteligente sería pasar de estos e ir corriendo hasta el siguiente punto atacan con un delay que flipas GG o sea no es normal que se queden 3 putas horas con el arma y mira veis para cuando quieren atacar ya he dado 3 volteretas ah bueno ah bueno pues nada cuando pasa esto lo que toca es salir por patas hasta el siguiente punto ya está ya farmearé fuera de cámara si me aburro intentaré subir unos puntos de arcano pero vamos esta zona parece clave para farmear lo que debería haber hecho todo el rato es esto dices tú ítem tal me lo llevo tú que dices tal un salto vale paso aquí que hay ítem vale me lo llevo ahí que hay muerte vale pum paso aquí que volteretas bueno me llevo un golpe no pasa nada me curo ah bueno pues me doy luz aquí que hace me invoca no sé qué vale pues paso por aquí aquí que hay un león pues mira paso aquí que nada pues paso el punto de control estaba aquí todo el rato pues fácil lo pillo y ya está chuparla vale punto de gracia vamos a dejar aquí el episodio y fuera de cámara pues no sé subiré un poquito de nivel a ver los jijis así que nada hasta el siguiente de agrox de agrox Gracias.